En este video vamos a crear nuestro primer producto de WooCommerce. Ya después de haber terminado el asistente, vamos a hacer clic en el botón para que nos mande a crear nuestro primer producto. Listo, aquí estamos en la pantalla de crear el primer producto. Y como vemos es una pantalla tal cual como sería creando un nuevo post. Entonces aquí nos da la ayuda, descripción del producto. Listo. Y ya nos va dando ayudas a medida que vamos avanzando. En este caso vamos a crear un producto de muestra. Listo, producto de muestra. Y le vamos a dar una descripción. Descripción sencilla. Aquí podemos poner la información que queramos sobre el producto. También podemos aquí crear las categorías. Esto funciona tal cual pues como una entrada normal. Algunas cosas que cambian ya es en la parte de abajo. Aquí nos está diciendo cuál es el tipo de producto que queremos crear. Y ya esto va más a fondo pues en el tipo de productos que podemos crear. Producto agrupado, externo, afiliado, producto variable. En este caso pues vámonos por el producto simple. Vamos a estar viendo todo este tiempo pues las ayudas. Le va a dar clic en descartar. También nos dice si es descargable o no. Listo. Ahí me está dando toda la ayuda pues ahí. Las estamos leyendo. Listo. Precio ya. A ver. Ah, mire, sigue por acá. Pero bueno. El de los campos más importantes es poner el precio. Cuál es el precio habitual. Entonces pongámosle que 200 pesos mexicanos. Vamos a también poder poner un precio rebajado que podemos como programar. Según por ejemplo si tenemos solo por ciertos días y así. Entonces vamos a poder hacer rebaja. También inventarios en caso de que los necesitemos. Podemos activar que se nos gestionen los inventarios. El envío. Entonces aquí tenemos que especificar los tamaños. Productos vinculados. Algunas veces podemos relacionar productos de tal forma que se los ofrezcan una vez hacen la compra. Eso depende ya de como queramos configurar nuestra tienda. En este caso estoy simplemente poniendo como los pasos más básicos para publicar un producto. Ya estas cosas más avanzadas las veremos en otros videos. Atributos. Ya esto es otro tipo de cosas especializadas pues del producto. Y ya avanzado. Una compra nota. Orden del menú y así. Y habilitar los comentarios. Listo. Pero ya con esto que pusimos. Si ponemos un precio. Ponemos una descripción. Ya el producto va a ser publicado. Antes de terminar. Es también importante agregar una imagen. Podemos agregar una imagen del producto. Y además agregar una galería del producto. Vamos a ver esto como funciona. Listo. En este caso creé algunas imágenes de producto. Bueno. O subí. Entonces tenemos aquí a los perritos. Vamos a poner este perrito como la imagen principal. Y luego vamos a poner unas varias imágenes ya como soporte. Esto es solo un ejemplo. No son imágenes reales. Entonces vamos a poner estas. Las imágenes reales. Creo que. Segundo. Command en el Mac. Y Control en la. En Windows. Puedo escoger varias. Entonces vamos a añadir a la galería. Listo. Entonces ya tengo tres fotos en la galería. Ya tengo el precio. Me falta poner una descripción corta del producto. Esto la voy a llenar también simplemente para que veamos donde aparece. Entonces. Descripción. Corta. Listo. Con la descripción corta. Ah. Bueno. Aquí como me sigue diciendo. Entonces. Ahora voy a agregar una imagen. Seguramente me va. Ah. Bueno. Etiquetas. Perros. Cachorros. Listo. Lo que queramos allí. Separado por comas. Bueno. Entonces ya casi que hemos terminado una categoría. ¿Cómo le ponemos aquí? Agreguemos de una vez la categoría. Perros. Esto es una categoría muy general. Pero bueno. Entonces ya tenemos la categoría. Descartar. Y por último. Publicar. Listo. Pero antes de publicar quiero ver cómo se ve el producto. Vamos a hacer clic en. Entonces ya nos cargó la página. Aquí podemos ver. La foto que agregamos y además las de la galería. Como este es un tema especializado para WordPress. Entonces nos lo muestra de esta manera. Y aquí vemos las etiquetas. Categoría. La descripción sencilla. Es la descripción corta. Y. Bueno. Aquí está la descripción que pusimos arriba. Y la descripción corta aparece acá. En este caso es corta. Porque la idea es que no se extienda mucho. Para poder añadir al carrito fácil. Y aquí ya podemos ver la galería. Hacemos clic en las. En los perritos. Y mira. Nos da la opción de ver. Lo que hay en la galería. Para. Mostrar mejor el producto. Bueno. Eso es todo. Aquí ya tenemos una tienda con un producto. Vamos a. Entonces a ver. En los próximos videos. Ya cosas más avanzadas. Pero por ahora es con esto. Ya tenemos una tienda. Y ya podemos agregar los productos que necesitemos.